Me parece que si el señor Presidente de la República da marcha atrás, por supuesto, el señor Comisionado podría seguir elaborando en la Alemana como lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, también creería prudente que tuviésemos una reunión con el señor Presidente de la República para que nos exprese cuál es su malestar y si hay aspectos que debemos de corregir. Indudablemente se hará, o bien, aclararle al señor Presidente de la República nuestras ilusiones y explicarle también en qué nos hemos basado para las diversas investigaciones. A la propuesta de reformas constitucionales, toda la población norteamericana se debe recordar que los tres presidentes de los tres poderes de Estado nos pudieron integrar una Secretaría Técnica a la que acudimos el Procurador de los Derechos Humanos, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Guatemala, el Ministerio Público y la CICI. Y lo que hicimos fue atender esa solicitud de los tres presidentes de los tres poderes de Estado y trabajamos un documento después de haber recorrido el país con mesas de trabajo, de haber tenido diversas reuniones con diputados al Congreso de la República, todas con muchísimo respeto y con el único interés de aportar un documento al Congreso de la República que pudiera servir por lo menos de punto de partida para iniciar la discusión y lograr la reforma constitucional. Tenemos que esperar el fallo final de la Corte de Constitucionalidad e independientemente de cuál sea el resultado de fondo de esa resolución, igualmente debe ser atratada por toda la población norteamericana. Con el señor presidente de la República no hemos tenido comunicación, sin embargo yo siempre estoy anuente a reunirme con el señor presidente con todo el respeto que él me merece como dignatario de la nación.